Hola, soy Vladimir Renjifo, instructor de operación para maquinaria de construcción, certificado por Caterpillar. Trabajo para GECOLSA, el distribuidor autorizado para Caterpillar en Colombia desde hace 26 años. Las pautas eficientes en la operación de la retrocargadora hacen la diferencia entre aumentar o disminuir las ganancias en el movimiento de tierra. Para obtener una mayor eficiencia se debe iniciar con una operación segura. Esta máquina está equipada con una cabina ROPS que protege al operador en caso de vuelcos y si un objeto cae encima de ella. También está equipada con una barra de seguridad que sirve para bloquear los brazos de levantamiento. Etiquetas de seguridad que están en diferentes partes de la máquina que sirven para advertir al operador en caso de un riesgo. Esta es la forma segura para subirme a la máquina, utilizando tres puntos de contacto, escaleras y pasamanos guiándole frente a la máquina. Dentro de la cabina ajusto el espejo retrovisor, acomodo la silla del operador, me coloco el cinturón de seguridad, ajusto la columna y la dirección y bajo los posabrazos. Luego probamos el sistema monitor. Probamos el pito y probamos la alarma de reversa. Para arrancar el motor, debemos asegurarnos que la palanca de la transmisión se encuentra en la posición neutral, el freno de estacionamiento conectado y la palanca de la transmisión en neutral. Si el motor está frío, hay que dejarlo cinco minutos en baja en vacío después de encenderlo. Después de que el motor se ha calentado, caliento el aceite hidráulico moviendo los implementos. Para llenar eficientemente el cucharón de la retrocargadora, debemos tener el interruptor de doble tracción conectado y la palanca de la transmisión en primera velocidad. Se debe atacar la pila con el fondo del cucharón a nivel del piso, las cuatro ruedas sobre el suelo y no permitir que las llantas patinen. Aquí vamos a ver cómo nivelamos en forma automática el fondo del cucharón. Ya en este momento el fondo del cucharón quedó nivelado con respecto al piso. Para parar la máquina y apagar el motor, paramos la máquina con el freno de servicio, colocamos la transmisión en neutral, freno de estacionamiento aplicado. Bajamos el cucharón al suelo y le hacemos una ligera presión. Apago el motor y saco la llave del interruptor. Para realizar una bajada segura de la máquina, levanto la columna en la dirección, corro la silla hacia atrás, me quito el cinturón de seguridad, luego se debe levantar y bajarse de frente a la máquina usando los tres puntos de contacto. Agradecemos su atención y esperamos que estas pautas de operación le aporten a sus conocimientos.